Antonio Guterres visitó Turquía para inspeccionar un barco listo para cargar granos desde Ucrania. Un viaje en el que el secretario general de la ONU evaluó el avance del acuerdo que permite la exportación de cereales desde dicho país. Más de 650 mil toneladas métricas de cereales y otros alimentos ya están en camino a los mercados de todo el mundo. ¿Qué operación tan notable e inspiradora? El nuevo buque sería el más grande con 56 mil toneladas. Y es otro paso para normalizar el flujo de cereales a nivel mundial, afectado por la guerra en Ucrania. Sin embargo, todavía tiene sus fisuras. Una de las principales, el acceso a los fertilizantes de ambos países. Sin fertilizantes en 2022 es posible que no haya suficientes alimentos en 2023. Sacar más alimentos y fertilizantes de Ucrania y Rusia es fundamental para tranquilizar los mercados y asegurar precios más bajos para los consumidores. Guterres anunció que está trabajando con la Unión Europea y Estados Unidos para asegurar la salida de los fertilizantes, claves para contrarrestar la crisis alimentaria a nivel mundial. El 15 por ciento del comercio mundial de fertilizantes a base de nitrógeno sale de Rusia, al igual que el 17 por ciento de los fertilizantes a base de potasio, según cifras del Instituto de Investigación de Políticas Alimentarias. A pesar de las trabas persistentes, ya son 27 los barcos que han salido de Ucrania con productos alimenticios. Una operación que ha sido promovida por el Centro de Coordinación Conjunta, que la ONU instaló en julio en Estambul, con el objetivo de asegurar la salida de los buques por el Mar Negro desde Ucrania. ¡Gracias!